y amanecí contigo vamos al librero, mi amor, el que nos alcanza espérate, hay que recorrer esto mira, que montón de mieles la cachete la miel va aquí, verdad, te acuerdas acordaos un aceite ok, vamos a dónde vamos usted tiene que ir a mejorar el pico, mi amor yo voy a intentar a pescar el pescado ese que nos hace falta ir a dejarle la batería a Pam a la Pam, vamos caminando entonces y necesito también ah, bueno, no, podemos ir ahí y necesito también ir donde Robin ¿qué va a ser donde Robin? ah, el estanque, el estanque, sí ajá, sí ah, no, el pez, sí, ya pero no se puede otro ya me acordé que estoy confundidísima con lo de la pecera y el estanque ¿qué? ¡pata! voy a ir a hacer eso de una vez también ¿qué, Milo? tengo pata de conejo ah, bueno, eh, una vez, sí pero y use full eso tenemos sabias pero a montones sí, es que la sabia se consigue todo fácil y casi no se usan y casi no se usan exactamente agarraste tus lentes para ir donde deben ir ay, no, se me olvidó demasiado que hacer son demasiadas cosas ¿me traje la caña? ¿dónde está la pan? pan, mira, hay misión también allá está pan misión grande por qué grande mire, hay que llevar perengenas ah, no me acuerdo quién es ¿dónde está pan? ahí va, el camino misión chiquita sí, misión chiquitita a Marnie hay que llevarle una merengena una merengena una merengena ay, Evelyn te voy a llevar unos lentecillos por si no ves, tía ¿tene? bye qué raro dijo hay un comentario todo depresivo algo de los jóvenes para ir a los jóvenes no sé qué ¿qué dice la Robin? hay misión grande dice población de carpa o sea, pescar carpa y la otra es matar murciélagos ¿cuál prefieres? los dos duran siete días los dos ya lo hemos hecho murciélagos murciélagos y cuántos peces cuántas carpas no dice necesito un pescador local que ayude a reducir sus números entonces el surprise y ahí sí o 50 50 murciélagos prometen los 50 murciélagos bueno, no bueno, ya ya la agarré bueno ya las dos las hemos hecho entonces sí, sí, sí vamos a ver intentar agarrar aquí el pez que nos hace falta ay, no me traje el iridio que pende voy por ese bullhead es el rojo me dijiste es como cafecito como 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 el gato pero café no, es más parecido como al al wood mi amor es que tú los tienes en inglés en español sí, es que es que se ven tan diferentes no, no el nombre es muy diferente en español ya casi llenamos el museo chica un par de cosillas oh, me estaba riendo aquí el museo what amigo oye y cuántas esquirlas prismáticas has agarrado solo una y la dejaste el museo no la del museo ya estaba por eso sí, ya ya está el museo ya hay izquierda entonces has agarrado un montón más ¿por qué? sí, porque la del museo la de la espada y la que tengo ahí nada más solo tres la he agarrado sí, por eso has agarrado una más ay, güey puñas qué pide esta vara ay, no puede ser esto es demasiado difícil el vino tiene que ser de estrella plateada me la pelé ay, miran del librero mi amor ¿dónde estás? vamos estoy intentando pescar el pez desde que hace falta claro dicho hecho ya lo pesqué no, bueno ven compremos librito ok ok dice libro de estrellas este vale 15 mil es demasiado caro tampoco así no hay que espifarrar el catálogo de precios ya lo tenemos no todos son muy caros o sea velo si me dices si compramos el primero si no no es que el libro de las estrellas no promete porque eso aumenta la experiencia en todas las habilidades y ya yo estoy en 10 en casi todas minería woodcuter way of the wind you run a little bit para cerveza se promete el de correr más rápido ay cuál es ese way of the wind camino del viento si lo compré a la verga yo también entonces y hay uno que pero este no no ya son todos sabridos si el otro es volumen dos oh my god voy a comprar este también cuál el de experiencia de de leñador de leñador que yo no estoy puladito todavía a ver bueno entonces me compro este yo minería que estoy bien flojita listo estoy como en 7 y la pata donde es mi amor aquí donde este madre aquí con el chofer hablas del carro del camión hello perro wow wow permanentemente buena suerte si te cuenta permanentemente la suerte no me siento que corre más rápido yo lo siento igual si me siento que me estafaron eh si me siento estafadísima también la verdad que hay ni modo voy a matar murciélagos será bueno yo irá a poner el pez al cocinar y el yo el malpacho hola demetrius él te regaló esto me lo acabo de encontrar creo que en el 30 hay murciélagos casi que en todos en realidad casi en todos los pisos al menos sí uy tenga ese perro tenga ese perro salvatos Gracias. 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 no tenemos absolutamente nada de calidad de plata si no supongo que es eso seguir sacando es que como hemos sacado de diferentes cosas tal vez seguir haciendo de una sola tenemos el pecesuelo yo que podemos ir haciendo que podemos ir haciendo de de blueberries que hay un montón y que es caro entonces el vino es más caro todavía bueno me voy a dormir si no me desmacho voy para chan entonces que nos falta por hacer bueno aquí es donde el Willis a ir a la isla a ir a la isla a la isla